Porque, atención a esta noticia, dice, la rama de Naciones Unidas en alianza con Begoña Gómez mantuvo reuniones en el 2022 con Nadia Calviño, Belarra y Elíces. Dice, su nombre es Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se trata de una rama de la ONU centrada en la Agenda 2030 y los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. La adaptación a estas exigencias abre las puertas a innumerables programas de subvenciones, contratos públicos, ayudas financieras, etc. Todo un maná de dinero y negocios. Justo era la entidad de la aliada Begoña Gómez, que a través de su cátedra de la Complutense se situó aquí. Pues bien, ese mismo Pacto Mundial mantuvo relaciones en España en el 2022 con la entonces vicepresidenta económica de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, con la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Belarra, y con altos cargos del ICE. La CEO del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a nivel internacional y su secretaria general de la ONU realizó en 2022 el primer viaje oficial a España. La agenda de esos días estuvo repartida entre encuentros con empresas, reuniones de alto nivel institucional y la participación en la Asamblea General. Entre los encuentros oficiales, la propia entidad registró lo siguiente, encuentros institucionales de alto nivel. Se destacan tres reuniones institucionales orientadas a activar palancas de acción en colaboración entre el sector público y privado, con Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, con Belarra, ministra de Derechos Sociales, y con la presidente del ICO y la CEO del ICE, José Carlos García de Quevedo y María Peña, respectivamente para lanzar un proyecto internacional con cadenas de suministros. Y ese mismo Pacto Mundial de Naciones Unidas es aliado oficial de Begoña Gómez desde su cátedra. Pues es que ya tenemos más. Señor Jara, es increíble cómo utiliza la cátedra. Era la palanca para la Organización Mundial del Turismo, cederle el Palacio de Congresos y Exposiciones y hacer una reforma de 25 millones de euros. Esa cesión luego supone estar en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde había muchos negocios, muchas subvenciones, etcétera, etcétera. Todo quedaba en casa, todo quedaba en casa. Y claro, la clave para todo esto, la justificación, era la cátedra de la competencia. Creo que hoy lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, sinceramente, creo que esta familia de tiranos y mangantes ha utilizado el buen nombre de la Universidad Complutense para tener una tarjeta de visita presentable. No pueden ir con la de Saunas Adán. Tienen que ir con la de la Universidad Complutense porque creo que les abre más puertas, sobre todo a nivel internacional. Entonces, yo creo que han abusado del buen nombre, del prestigio de la Universidad Complutense, de tantísimos años de trayectoria académica, para abrirse puertas, hacer negocios. Porque estos tiranos, porque no tienen otro nombre, son unos tiranos, buscan exclusivamente dos cosas, ¿no? Buscan pasta y buscan impunidad. Ni más ni menos. O sea, quieren dinero, su dinero, nuestro dinero, el dinero de los españoles y después impunidad. Es decir, cuando les pillan, no pagar. Por eso ahora pretenden, lo comentaba usted hace unos minutos, nombrar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, o del Supremo. Claro, pues de todo lo que sea, nombrar amiguetes, ¿no? Álvaro García Ortices, que sean lacayos con ínfulas, ¿no? Gente de nulo valor moral, que sean capaces de lo que sea por el carguillo, ¿no? Pues claro, esto es lo que van buscando en todos los ámbitos, ¿no? Cuando se leen titulares que no faltan a la verdad, pero realmente no están buscando aniquilar a la justicia y a la prensa, ¿no? Están buscando quedarse con todo lo nuestro. Y justo hay frenos en las comunidades autónomas, que hacen un contrapoder, aunque sean muy caras, en términos económicos y a veces en términos de oportunidades, desde la lealtad de la lenda caricha, por poner un solo ejemplo, o del Palacio de San Jaime en Barcelona, desde la lealtad, pero también suponen, incluso en estos días desde Toledo, un frente desde la propia izquierda, a esta izquierda desleal, traidora, mangante, de traidores que quieren quedarse con lo nuestro, con nuestra libertad, con nuestro modelo de vida, con nuestra forma de pensar, de vivir, ese modo que nos ha traído hasta aquí. Quieren pasta y quieren impunidad. Y el precio les da lo mismo. Y han utilizado, en este caso les ha tocado a la Universidad Complutense, su buen nombre, su prestigio, el prestigio de tantos años, de buenos profesores, de alumnos brillantes, de gente que se ha dejado allí la vida para hacer de esa institución lo que hoy es, que es motivo de gran orgullo para cualquier español y cualquier madrileño de bien, para abrirse puertas en los negociantes oscuros, porque, insisto, con la empresa familiar, que no es climatizaciones Ernesto, sino saunas Adán, pues creo que no se le hubiesen abierto ni la mitad de la mitad de las oportunidades. Eso de señor Salape. Señor Simón, es que es buenísimo, claro, saunas Adán, no te reciben en la ONU, no te meten dentro del pacto de la ONU. No entiendo por qué, porque esos son prejuicios de estos... De la fachosfera. De la fachosfera. De la fachosfera. ¿Por qué no? Fango, fango, fango. O dominicana. O dominicana. Es que es increíble. Desde el minuto uno, están en esa acción de hacer y deshacer de la forma que han hecho. Y estamos hablando de que la cátedra tiene una importancia sublime. En el sentido que desde allí va haciendo recomendaciones para los contratos, la van situando en la ONU, la van colocando en situaciones de privilegio y esa es, digamos, la base legal que ellos utilizan para reunirse con ministros, con gente importante, con grandes empresarios, etc. Jesús Ángel, el hacer lobby en España no está irregulado ni no es como Estados Unidos. Cuando esta gente empieza, piensa, esta gente me refiero a la familia socialista, todos me entendéis, piensa ¿cómo puedo hacer dinero? Vamos a ver, no me puedo abrir un despacho. No lo soy. No puedo abrirme una consultoría ni una consulta. Pues no lo soy. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a usar, claro, mi marido es el presidente, pues todos los medios, ¿qué medios públicos tengo para darme a conocer que no sean Sauna Saddam? Bueno, pues bien, voy a prostituir una institución más porque es que donde tocan prostituyen las instituciones. Estoy acordándome. de maleadores, la exfiscal, exministra, ex no sé qué, información vaginal, información vaginal, información vaginal. Es decir, que ni siquiera han utilizado algo que es muy de ellos, ¿no? Información vaginal, los pillarejos, no, 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 no. Eso denota su enorme debilidad intelectual, sus complejos sociales. Como no soy nada, me tengo que agarrar una cátedra, me valgo una cátedra. Claro, cuando yo estaba diciendo antes además que les vamos a derrotar porque intelectualmente somos superiores a ellos, es porque ellos además infravaloran todo lo que hacen. Entonces, ¿cómo me tengo que arrogar de una cátedra para pensar en algo? Oiga, es que hay gente que no tiene una cátedra, que no pasa por la universidad y que son extremadamente inteligentes, extremadamente trabajadores, extremadamente buenas personas y valiosos para la sociedad y no como usted, Begoña o Begoño o lo que sea, porque ya me cabreo. Entonces, has dicho una cosa que es muy triste en el propio comentario tuyo, es el contrapeso lo ejercen las comunidades, en democracia el contrapeso hacia la corrupción lo tienen que ejercer los jueces, no los otros políticos, los otros políticos tendrán que denunciarlo, pero claro, es que esta gente se ha cargado en el sistema judicial y está yendo a por ellos de cabeza y ahora mismo ya hemos perdido el constitucional, hemos perdido. El tribunal de cuentas, Pablo Casado, el PP, Pablo Casado, Margarita Mariscal de Gante, cuidado, que le van a hacer pagar a los sinvergüenzas que nos han robado en Cataluña 7 millones de euros, no, detónala y ponga no sé quién que no la conoce nadie y que encima no se le ocurre dar una batalla legal. Es que hemos tenido un ministro que ha firmado un informe donde decía que habían desaparecido 19.000 millones de euros cuando estaba en la IREF. Y eso ha sido un ministro socialista. ¿Cómo te pueden desaparecer 19.000 millones? Vamos a continuar porque atención, un documento prueba que Barrabés y la Universidad Rey Juan Carlos amañaron un contrato antes de licitarlo. The OGT publica en exclusiva el documento que demuestra que la Universidad Rey Juan Carlos pactó con Barrabés, la empresa de don Juan Carlos Barrabés, la realización de un curso para 3.000 alumnos el 24 de octubre de 2023. Esto es, dos meses antes de que la Asociación de Deportes Español sacase a concurso público la licitación de contrato de 4 millones de euros. El documento de 25 páginas fue presentado al Consejo de Gobierno de la Universidad en octubre de 2023. Formaba parte de la propuesta y aprobación del curso de experto universitario en competencias de digitalización, innovación y tecnología en el ecosistema del deporte. En el mismo se detalla en qué consistiría la formación, qué profesores la impartirían y quién será el responsable de su ejecución. Bueno, amigos, blanco y en botella y en este caso según Ojetit hablan de la Universidad de Rey Juan Carlos. O sea, todo el mejunje se empieza a mover en las universidades con prutencia en la sala de la Rey Juan Carlos, etc. Bueno, ¿os acordáis de lo que se lió con la expresidenta de la Comunidad de Madrid? Porque le habían regalado y había, cuando la mujer que le pillan, que se va porque le pillan cogiendo unas cremas que a saber quién era ha sido, todo lo que se habló de la Rey Juan Carlos y cómo se cargaron al Partido Popular y cómo iban a por ellos que tuvieron que dimitir aquí todo el mundo, que me parece bien porque el golfo es golfo, me da igual que sea de izquierda o de derechas. ¿Ponto? En casa me dicen si vas con Fran el éxito está asegurado con permiso de todo eso. Bueno, vamos a ver. La que le liaron a la pobre de Cristina Cifuentes por dos botes de crema la que le tendrían que liara a Begoña Gómez. Es que no habría planera para correr por una regla de tres simple, vamos. Si por dos botes de crema del Caprabo si te pillan haciendo los cuatro millones de pavos de la red bancarlo para la asociación ¿te falta océano para nadar? Bueno, perdón, no me sube. Usted se ríe. Yo me río porque no llora. Porque es que parte de esos cuatro millones son suyos, son míos, son de Don Fra, son de todos ustedes. Es que es así. Ese dinero no crece en los manzanos. Eso es de su lomo, de su esfuerzo, de sus noches de insomnio, de ese hachazo fiscal que recibimos por todos los lados y que, está mal que hable de mi libro, que seguimos con Plataforma Mateo, que la vamos a liar, o sea, que la vamos a liar, que va a haber gente que se va a ver entre rejas y no me refiero al código de barras de los documentos de la agencia tributaria. Entonces, claro, es que, vamos a, sigamos, pues, pero, pero,